La Asamblea Nacional acaba de aprobar la Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las provincias que fueron más afectadas en el terremoto del pasado 16 de abril. Yo no lo entiendo. ¿Qué significa esta aprobación y qué hay detrás de ella? Aquí te lo explico. Hola amigos y amigas de la Ciudad del Día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Hoy quiero comentarles, o más bien refrescar un poco la memoria, respecto a las leyes que se han terminado dando para la reactivación económica de las provincias que han sido más afectadas o que fueron más afectadas en el 2016. 16 de abril es una fecha histórica para el Ecuador, ya que se menciona que después de 30 años sufrió un acontecimiento de esa magnitud. Se dio un terremoto de 7.8 grados que sacudió todo el perfil costanero, pero que tuvo mayores afectaciones en Esmeraldas y Manaví. Pedernales fue quien tuvo mayor afectación, así como los sectores aledaños. En ese momento, Rafael Correa, presidente, mencionaba o más bien calculaba que los costos para la reactivación de todo este sector sumarían 3 mil millones de dólares, el equivalente al 3% del PIB de ese entonces, el Producto Interno Broto. Es así que Correa decidió crear la Ley de Solidaridad con el fin de que todos sumemos esfuerzos, apoyemos y se pueda lograr la reactivación económica que necesitaba en ese momento y necesita hoy en la actualidad Esmeraldas y Manaví, las provincias más afectadas por este terremoto. Dentro de esta Ley de Solidaridad que fue creada, se mencionaba el aumento del IVA por un año en 2%, es decir, el IVA pasó del 12% al 14% en un año, la contribución de un día de sueldo de los funcionarios públicos para la reactivación económica de estas provincias, el 0.9% de patrimonios mayores a un millón de dólares, también se dieron ciertas exoneraciones tributarias a la salida de impuestos de divisas y así otras medidas más que sin duda alguna querían mitigar el efecto que habían sufrido estas dos provincias incentivando a que la gente más bien pueda apoyar, vaya a estos lugares y de esa manera poco a poco las provincias comiencen a reactivarse. Yo no lo entiendo. ¿Qué terminó pasando? Según la Secretaría Nacional de Riesgo, en ese momento mencionaba que 80 mil personas perdieron sus viviendas y aproximadamente 350 mil personas quedaron en una situación de ayuda humanitaria y a partir de eso ciertos organismos internacionales comenzaron a sumarse, a apoyar con dinero y así se pudo recaudar fondos supuestamente que iban a ser destinados para esta reactivación. La Ley de Solidaridad se dice que aproximadamente recaudó 1.500 millones de dólares, a eso se suma el apoyo que se recibió por otros organismos internacionales aproximadamente de 1.800 millones de dólares. Es decir, supuestamente se estaban alcanzando los fondos necesarios para poder reactivar la situación que vivían estas provincias. ¿Pero qué terminó pasando a la final? La vicepresidencia tenía a su cargo la entrega de ciertos bienes para estas personas afectadas, kits alimenticios que contrataron en su momento, pero por problemas no pudieron ser entregados a las personas afectadas, se terminaron caducando, en sí, más situaciones que conllevaron a que el Estado ecuatoriano, es decir, todos perdamos aproximadamente medio millón de dólares. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda destinó 4.800.000 dólares más menos para la construcción de casas de estas personas que perdieron sus viviendas. ¿Qué terminó pasando? Existieron ciertos problemas con los contratistas que llevaron a que la construcción de estas viviendas no se diera en su totalidad y en ciertos casos no se llegaron a construir ni una sola vivienda en alguna zona específica. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas comenzó a tomar ciertos recursos destinando no a esta reactivación económica, sino a la cuenta nacional y a otras situaciones que mencionaban en ese entonces eran necesarias para darle liquidez a la economía. Es así que gran parte de los recursos que supuestamente tenían que ser encaminados para dar la situación a estas provincias no fueron así. Fueron desviados y las provincias no terminaron recibiendo la ayuda que en algún momento fue prometida. Eso conlleva que hasta en la actualidad miles de personas en estos sectores afectados, Pedernales, Tarqui, Jama, no tengan esa reactivación o más bien sienten el abandono por parte del Estado, del gobierno central, porque siguen en unas situaciones cada día peores si le sumamos la pandemia que estamos viviendo. Entonces, a partir de todo este antecedente, nuevamente la Asamblea, después de 5 años, decide aprobar esta ley que entre algunas cosas promueve la ayuda que necesitan las pymes, pequeñas y medianas empresas, para la reactivación económica, como siempre se ha ofrecido, fomentar el turismo, es decir, que la gente vaya a estas ciudades, de poco en poco consuma el dinero para que así todo este flujo de efectivo comience a circular en la economía de estas provincias y así se pueda de poco a poco ir reactivando, ya que recordemos que en algún momento se mencionaba que estas dos provincias serían muy importantes para la economía del país, que se conviertan en polos de desarrollo. Ahora, también se suma dentro de esta ley orgánica, fomentar la agricultura, ganadería, pesca. Es decir, gran parte de las ofertas, o más bien dicho, de lo que establece esta ley que fue recién aprobada, más o menos es similar a lo que terminó pasando en ese entonces. Pero tocará esperar a ver cuáles son las acciones que termina tomando el gobierno central junto a la asamblea para que ahora sí esta ley sea tomada en cuenta o más bien se la lleve a la práctica y los recursos que se recauden sean destinados para la reactivación de estas dos provincias. Eso ha sido todo por el día de hoy, amigos y amigas de la ciudad del día. Esperemos que la situación de Esmeraldas y Manaví mejore con esta nueva ley. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estaré con ustedes en una próxima ocasión.